Música No decir no, esta aplicola no lo veo porque me da miedo Yo diría, pues precisamente por eso deberías verla ¿Qué hacemos aquí? Fíjate, es un puro camión de reparto Sí, ya lo veo, un camión de reparto ¿Y qué? ¿Qué me apetece un bizcochito al Twinkie? A mí no me da miedo la película No, eso me da asco Bollitos de coco Bollitos de coco ¿Dónde están los putos Twinkies? Me ha aparecido mucha sangre Bueno, pero me parecía así un poco tal No, ya sé que es broma, ¿no? Pero me parece un poco así No creo que sea malo de vez en cuando estos impactos de ficción Si a los niños les presenta películas siempre edulcoradas De cenicienta, de pajaritas, de ardillitas El niño, a la primera vez que la vida le da un susto de lo que sea, el niño no reacciona, reacciona mal No sazco un ratito de emoción ¿No salís de la habitación? ¿Qué te haces? No te va a pasar nada Pues a lo mejor tiene una aplicación Creo que deberíamos seguir buscando Solo podía pensar en qué probabilidades hay Otra mujer casadera que poder presentar a mis padres Y esta es otra escena muy bonita De una película de terror Donde los muertos salen por ahí debajo Y cogen a la chica Se la llevan a hacer el amor Debajo tierra Qué gracioso La escena Publicé hace como cuatro meses dos libros Uno de cine de zombies Porque me lo pidieron Y otro de Woody Allen Bueno, ¿cuál queréis de los dos que se ha vendido más hasta el día de hoy? Un de cine de zombies No, 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 no Vale 28 semanas después Muy buena película de zombies Porque trata el problema De que el problema no eran los zombies Eran las gentes, las personas Bueno, la primera Me casé con un zombie Me casé con un zombie ¿Y de cuándo es? De 48 48 por ahí Sí, sí Y luego la segunda impactante Por la noche de los muertos billetes El gigante verde Yo pienso que las personas somos más zombies que los zombies Una persona muy maja Siempre con su perrito blanco Y de repente sale el monstruo A la hora de la verdad Nos está alejando Y es como decir Deshumanizando Dicen que nos aproximamos a concepto zombie Cuando el hombre tira la conciencia Curiosamente Lo que nos lleva Hacia la mayor evolución O la mayor Tecnología Nos lleva también Hacia el mayor salvajismo Salvajismo Racional Porque soy el peor Ya no es irracional Del que hace una locura No, no Racional Te voy a matar y descuartizar Pero con eficacia además ¡No, batea, Saúl! ¡Matea! Venga, todos a la vez Venga Soy Columbus Ohio Desde Zumbia Y os digo Buenas noches